Meca, culturismo y fitness TV, aquí estamos de vuelta a robar los pedales, allí debajo la canción de comentarios tienen el tiempo de los temas que voy a tocar aquí en este video. Vamos a comenzar con Callum Fomoger, por fin ha hecho su vuelta. ¿Cuál es el resultado hasta este momento que estaba editando el video? No lo sé, sí, les puedo decir que estuvo en el primer llamado, ahí están viendo las imágenes, pero ¿qué les puedo decir? Recuerden, amigos, que este chico viene de tener una ruptura en el bíceps, también allí sufrió una lesión bastante fuerte en la rótula y yo les digo algo aquí, amigos, que tenemos que entender y yo no sé si ustedes puedan analizar la situación. El chico podría hasta ganar esta competencia. Ahora, yo no puedo decir si es algo justificado o no, porque no hay muchas imágenes donde uno puede analizar ello, pero no podemos confundir ser una imagen que tiene una solidificación en las redes sociales como Callum Fomoger y confundir lo que es un competidor allí sobre la tarima. Son dos cosas totalmente diferentes y eso es lo que la gente no termina de entender, porque hay ángulos que se toman en las cámaras, las luces, nadie va a querer salir en las redes sociales con un ángulo no adecuado. Cuando se montan en la tarima, todo cambia y no se pueden esconder y no pueden buscar ángulos. Pero bueno, esperemos que esto aquí nos haga enseñar a nosotros muchas cosas de lo que son las redes sociales. igual sucede aquí en el caso de nuestro amigo el hijo de Arnold Schwarzenegger, Joseph Vaina. Fíjense que es parte de lo que es las redes sociales. Ahí lo presentan como el hijo de Arnold. El hijo de Arnold. El hijo de Arnold. Joseph. Casi nadie ni siquiera se sabe el nombre de él. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, es una manera de dar publicidad a la persona, pero yo les digo lo siguiente. ¿Complicado en este momento ver si el chico pueda tener allí algún resultado visual para nosotros poder decir, oye, si este chico sobre una competencia va a ser un fenómeno? Eso es bastante difícil. Ahora, que tiene rasgos de algunas cosas del papá. Bueno, es su hijo. Sería el colmo, ¿no? Ahora, no necesariamente porque sea hijo de Arnold, tiene que tener especialmente la misma genética que tenía Arnold. Ahora, Arnold usaba farmacología para competir. Este chico se ve que es natural. También, amigo, que se ve que está usando algo que un natural no puede alcanzar esa masa muscular que él tiene. Amigos, si ustedes creen que este muchacho no puede conseguir eso de manera natural y si ustedes creen que no se puede conseguir ese cuerpo que él tiene de manera natural, pescar es una opción buena y jugar cartas también para aquellos que no tienen fe ni siquiera en ellos mismos. Vamos aquí a hablar de Rian Grimes. Ya compite mañana en el Rumanía Pro. Rumanía Pro. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Amigos, ya les voy a decir lo siguiente. A veces me confundo con lo que es el nombre en inglés y en español. No parece tonto lo que estoy diciendo porque yo vivo en un país donde se habla inglés y casi no un solo español solo cuando grabó los videos aquí. Y bueno, también a veces hablando con la gente por Instagram o cualquier otro medio de las redes sociales. Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante aquí es entender lo siguiente y es algo que quiero analizar con ustedes. No hay mucha competencia. Es muy probable que Rian pueda ganar. Pero está por ahí Leonel Bayek. Pero yo no pude traer nada de Leonel porque lamentablemente en su cuenta no hay nada. Él está en la lista de competidores. Él dijo que sí iba a competir, pero no hay nada actualizado. Entonces esto sería algo como incógnito lo que va a suceder con él. Pero sí les digo que Leonel tiene una de las mejores estructuras del físico-culturismo en lo que es ese cuerpo con esas líneas bastante estéticas. Muchísimo mejor que el de Rian Grimes. Pero él tiene un problema que no se monta en la tarima con buen condicionamiento. Rian se ve que está trabajando duro. Amigos, este chico le pone corazón a lo que él hace. A mí me da la impresión que cuando él estaba en el Camel Crew que dijeron que bueno, se asustó, que aquello y lo otro, era porque sencillamente estaba muy fuera de lo que era su familia. Estaba lejos de ellos y también su pareja ya se casó. También estaba allí, me imagino, extrañándola pues. Ya el chico está de vuelta en la categoría abierta y bueno, vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que yo le veo muchísimas posibilidades de que gane. Samson Dauda también está teniendo problemas con el condicionamiento. Tiene buen físico-estético, pero yo no sé. Yo creo que esta competencia va a ser para Rian Grimes. Vamos aquí a hablar de también Ángel que va a competir mañana. Ángel está metido en todas las competencias. Claro, evidentemente, recuerden que esta da clasificación para el 2021, Mister Olimpia, pero ya Ángel está clasificado para el 2021. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es algo bien importante. Y les voy a decir lo siguiente. Ángel no posee y he escuchado muchas críticas de personas que, bueno, yo sé que son conocedoras de esto del culturismo y, bueno, dicen que el físico de Ángel no es ese físico que a él le agrade o a ellos le agraden. ¿Qué quiero decir yo con esto? Yo sigo insistiendo mucho en esta situación. Todos no nacimos con un cuerpo donde podemos tener una cintura extremadamente pequeña, las caderas angostas, para dar esa visualización en cuerpo de X cuando se desarrollan bien las piernas. A eso me refiero. Ahora, en el caso de Ángel, el bueno Dios, le voy a decir algo bien importante. Siempre diseña a los seres humanos con un cierto equilibrio. No tendrá una forma física allí agradable, lo que es las líneas del cuerpo, estéticas, pero tiene un condicionamiento, amigos, que no es fácil ganarle a Ángel sobre una tarima. Entonces, gracias a Dios que de repente, bueno, se puede decir esto, no tiene esas líneas estéticas, pero tiene un condicionamiento que pocos pueden tener. Y eso es lo que a la final hace ganar una competencia. Cuando se tiene el paquete, buen desarrollo muscular y buen condicionamiento. Evidentemente, solo el condicionamiento no es importante porque se requiere también del tamaño muscular. Y bueno, allí Ángel la está haciendo. ¿Qué va a pasar en el Mister Olimpia? Evidentemente, tenemos que esperar a que ello ocurra, pero sí tiene mucho chance. El año pasado quedó en el top 10. Ángel en este momento se ve muchísimo mejor de lo que se veía el año pasado. Ha mejorado bastante ciertas partes de su cuerpo y eso le va a dar bastante ventaja. O sea, él poco a poco está construyendo un futuro bastante prometedor en todo lo que es el físico-culturismo en la categoría de 212 libras. Porque cada vez se escucha más gente que lo apoya, lo aprecia porque él es un hombre tranquilo. Amigo, yo hablo con él a veces por privado en Instagram y es de pocas palabras, pero sí es muy agradecido. Y cuando yo le pido algo, allí el chico me consigue la fotografía y le digo, oye Ángel, no te darás una fotografía de doble bici de espalda de tal tiempo para hacer una comparación allí. Y él va y la busca. Eso es bastante bueno e interesante porque colabora mucho con las personas que propagan las informaciones de culturismo. Uno de ellos soy yo y bueno, ahí está para nosotros comprobar que el chico tiene una excelente personalidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo, no me pregunten, bueno, no me pregunten, no, lo que sí me tienen que preguntar es lógico. La competencia se va a ver por stream, live stream, hay que pagar, amigos. No se va a poder ver cómo se ve antes. Ahora todas las competencias hay que pagar para verlas, amigos. Esa es la nueva modalidad. Entonces, bueno, se despide aquí Robertos Peales. Como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor y cualquier cosa. Bueno, estamos a la orden allí en la casilla de comentarios. Gracias. 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 Gracias.